En esta noche nos encontramos, después de haber terminado el evento, que tuvimos un concierto bien hermoso acá en la ciudad de Brooklyn. Y me llamó mucho la atención una niña. ¿Qué edad tienes? Diez. Tiene diez años y fue algo maravilloso que pasó con ella. Y yo quiero que sea ella misma que le exprese al pueblo que nos está viendo en este programa de televisión, que nos exprese qué fue lo que ella recibió cuando Dios la tocó. Tú nos puedes decir al pueblo, mirando a la cámara, qué pasó contigo cuando recibiste la experiencia de lo que pasó hoy. Sí, cuando su, ¿cómo se llama? Cuando Lisbeth Cruz, mis hijas estaban orando por ella. Y cuando mi hija Lisbeth Cruz, ella dice que Lisbeth oró por ella, algo sucedió. ¿Qué sucedió cuando mi hija habló contigo? Ella me empezó, yo no sentía nada, ella estaba como así, ella orando en su mente. Entonces yo sentí como que ella se fue, se fue lejos para allá. Y luego viene un hombre grande y me hacía así. Entonces ahí cuando yo sentí muchas cosas pesadas y dije, me voy a caer. Entonces después de eso me caí, entonces una luz grande como el sol viniendo vino hacia atrás y luego una luz negra vino de este lado. Entonces la luz se apagó. ¿Empezaron a pelear? Luego me empezó un perro, se salió un perro. Un demonio como si fuera un perro, se transformó. Ella dice que vio como un demonio que se transformó y empezó a pelear con aquel ángel, con aquella luz blanca, que entre ellos peleaban por el alma de ella. Y en ese momento que tú viste, ¿qué pasó? Después había otra, salió otra cosa negra más grande. Entonces eso me empezó a tocar, me abrazaba la cosa negra. Y yo decía, no más, no más. Entonces cuando yo, cuando pasó eso en el piso, entonces Dios, creo que era Dios, un Espíritu Santo me dijo, sacúdete. Entonces yo me arrodillé y me empecé a sacudir porque yo ya no aguantaba ese dolor que estaba haciéndome. Bendito sea Dios, ella acaba de perder a un hermano de ella y estaba viviendo una tristeza y una soledad muy grande. Cuando ella viene al concierto de nosotros acá, donde habían varios ministros también cantando, nosotros tuvimos que ministrar. Y ella fue ministrada, pero ella se siente que Dios la libertó de aquellos demonios que ella podía ver cuando empezaron a pelear. Hay personas que creen y hay gente que no han visto esto que tú has visto hoy. Y es un privilegio de parte del Señor que el Señor te mostró como tú eras libre, como los demonios salían corriendo. Y en una niña que apenas tiene 10 años, y ella vino hoy y fue y recibió liberación. Como mucha gente recibió sanidad. Le doy gracias a mucha gente que está viendo este programa. No permita que el enemigo abuse más de tus hijos, abuse más de tu esposo, abuse más de tu esposa. Pelea la batalla. Esta niña vino atada, bien atada y fue libertada. En el nombre de Jesús. Le damos gloria a Dios. Y tus padres también recibieron ese gozo tan hermoso. Gracias a todos ellos. Y vamos a seguir en victoria. Desde su programa, Cleiricruz. Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.